No, no era. Por favor. Oh, checkpoint. Hola, soy Zeta y aquí estoy en Super Mario Maker 2. A continuar esta aventura del modo Expert y Rijillo. Habíamos quedado en el nivel 49. Veamos qué pasará con este batallón de 36. Cada vez aumentan más y más. Esperemos que lleguen más Yamchas. Marios, bigotes y todo. Empecemos de una vez, señores. Ah, ya te voy, San Pedro. Ok, Forest, prepara los zapatos. Empezamos, empezamos. Moneda, moneda, me sirve, me sirve. Por favor, no te caigas tú. Puerta. Ay, trampolín. Ok, perfecto. Eh, qué está pasando, qué está pasando. No. No, las monedas. No. Ya, conseguí todas ahí. No. Maldición, ahí. No, me faltaron, me faltaron. Oh, vamos. Pensé que era justo en monedas. Vamos. Adiós, japo. Oh. ¿Y ahora qué será? Puzzle de Link, aparentemente. Estos niveles suelen ser largos. Ok, la llave está allá. Perfecto. Y acá tenemos que hacer algo. Por aquí hay una P. Hay un interruptor acá. Ahora lo veo. ¿Y eso en qué cambia todo? ¿O qué cayó este canalla? Debo empujarlo. Ok. ¡Apúrate tú! ¡Apúrate! Perfecto. Ok. Matar a alguien, matar a alguien. ¡Z no! Lo arruiné. Era para el otro lado. Se quedó colgado el canalla. No. No he dicho nada. No he dicho nada. Ok. ¿Por acá entonces? ¿Son estos? ¿No? ¡Él era el canalla! ¡Muera Ana! ¡Muere tú! Ok, vamos. ¡Go! ¡Go! ¡Z go! ¿Y ahora qué? La llave está allá arriba. Ya la veo. El interruptor está aquí. Ok. ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¿Listo? Caen ellos... Houston tenemos un pequeño... Ah, el Poe. Ok. ¡Llave lista! Allá te voy. ¡Siguiente puerta! ¡Siguiente puzle! Acá que tengo... Arriba pasan cosas. Ah, ok. Debo subirlo. Hermoso. Estamos... Wow, wow, wow. Peligro acá. Ok. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Oh, un checkpoint. Un bendito checkpoint. Ahora yo creo que es la pelea. Hay un jefe. Debería. Una vida. Ok. Bowsercino. Escucha Bowser. El peligro viene. Ya. Estamos, estamos. Usted. Y otro más. Oye, canalla. No era para ti. Oye, ¿qué estás haciendo? No. ¡Tira, me tira! ¡Aaah! ¡Ay! Me perdí. Me queda solo uno. Solo uno. ¡Dios! No. Es mucho más seguro porque el fuego no me llega. Vamos. Era súper sencillo. Solo disparar. Los povos están de adorno. Uno. Ya. Supongo que es el final. El gran final. Sí, la vida. Perfecto. Perfecto, señores. ¡Ja, ja! ¡Hermoso! ¡Siguen llegando los guerreros Z! Treinta y nueve. Ya estuvo bien, estuvo bien. ¡Nivel cincuenta y uno! Treinta y nueve. Son muchas vidas. Espero que esto sea bueno para mí, japonés. Ok, Link de nuevo. El verdecito. El verdecito luchador. ¡Wow! ¡Tenía miedo ahí! Ok. Me está asustando ya. Un bloque escondido. Esto es sospechoso, sospechoso. Ok, veo tierra, veo tierra. ¡Cuidado! 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 Tengo que revisar siempre. Es obligatorio. ¡Oh! ¡Ojitos! ¡Que miran en la lava! Mira la muerte. Tan cerca. ¡Vamos, Link! ¡No! Esa cosa no me gusta. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, acá de nuevo. ¡Go, Z! Perfecto. ¿Por qué está eso ahí? ¡Hay bloque! ¡Hay bloque! ¡Hay bloque! ¡No hay bloque! ¿Por qué no coloca bloques? Debería, en teoría. Ser pillo. Ok. Ya. Avanzamos. Cuidado. Estoy muy rápido. Perfecto. Uff. Ya. Oh, oh, oh. He ganado. No hay vidas. Por favor, llame a algún lugar. No, no hay nada arriba. No hay nada. ¡Ay! No tengo vidas. Bastante raro este nivel japonés. No era ni pillo ni loco. ¿Qué fue eso? Ok, chicos. 52. ¿Qué aventura tendrá el zapato? El zapato intrépido. Jerónimo máximo poder. Por favor, por favor, por favor. No. No era. Por favor. Oh, checkpoint. Oh. En el momento menos oportuno. La pillería. Oh, dios. Ay. No. No. Debo hacer esto. Cuidado. Es lo que quería la vieja María. Quería pasar por acá. Por aquí. Aquí no hay nada. Ok, ok. Ok. Parte 9. Vi. Si va. Uff. Recuerda que hay pillería. Ah. Me sirve ese Power Up. Me sirve mucho. Se fue. Se fuó. Uaaaa! Uaaaaaaaaaa! ¿Por qué los Krillins ahora? Me traicionan. Unos minutos más tarde. Vamos, por fin Dios santo, que aburrido fue eso Y acá está el final Tengo alguna forma de hacer vidas Aquí con los Krim Puede que sí Junte una, junte una Me falta una más, una más El farmeo de Z Perfecto, perfecto señores Go, go He ganado Hay un japo raro Es que fue eso, un japo raro 39 vidas, 39 A seguir Ay no, muere Sube, sube, sube Peligro, peligro, peligro ¿Hasta dónde? ¿Sigue subiendo? ¿No tiene piedad? Ya, se quedó ahí, 5 han muerto, 5 Ahí viene otro Ok, ¿me sirve esto? Ay, la luna No, que si no Uff, apenitas aquí vivo Cuidado Cuida aquí el zapato Muerte insecto Ya listo, estamos Estamos Voy por los pinchos kamikaze-mente Sí Me la jugué ¿Y esto? Por favor Eso fue mi kamikaze ¿Eh? Uff, go Z, go Mario Ay no, estos niveles no Oscuro no, por favor Debo ir a hacer esto Y ahora subir Porque no puedo hacer nada bien Ok, estuvo Ahora sí que sí Ah, ¿dónde estoy? Balas No tenía que hacer eso Para allá Ok, ok Espero pacientemente salto Golpeo Espero pacientemente Una vida Una vida Un bonito checkpoint Una puerta La oscuridad se mal Viene Sobrevive Sobrevive Z, sobrevive Wow, 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 wow No No Se fue con todo el momentum No tenía como detenerlo Era eso No más Era eso Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ok, tranquilo Dios Vidas Benditas Vidas Wow Cuidado No pasa nada No pasa nada Estoy chiquito Pero vivo Pero vivo No mueras ahora Será lo último ¿O el jefe final? Máximo poder Nunca antes visto He ganado Vamos A ver El nivel estaba oscuro Y todo No me gusta que sean así Pero estaba enterete Así que va a ser un genial Apenas Apenas 39 de nuevo 39 de nuevo Me quedo pegado En ese número La mini vuelta La primera Hay un sol Maldito sol Por real Ya por acá Eso perfecto Hay un Krilin El Krilin va a ser de las suyas Por allá Quería pasar acá Pero lo veo complicado Nada Nada De nada Nada De nada Ok Ok Sigamos No había nada Ahí Puedo pasar por acá Arriba Hay una moneda Para mí Ah Dios Ya Ok Cuidado Cuidado Aquí veo pillería Veo pillería Veo pillería Sol por favor No vengas por acá No la arruine Zeta No la arruine Como siempre Vamos Pasamos Las 40 A seguir A seguir A seguir Uy esto emociona Uy A correr Forest De nuevo Ok Por acá Por acá Dios ¿Qué está pasando? No vi que tenía en mis manos Un caparazón Solo vi una gran explosión De a Mario caer De acá Ok Aquí Ah ¿Pero qué? Rápido Ok Cuidado Eso por aquí Ah Dios Por aquí ¿Qué está pasando? 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 ¡Peligro! 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 ¡Ah! ¡Le pegó! ¡Ah! No Último segundo Se da Vamos Vamos Con el taloncito Ahí Mario Tenía que saltar De alguna manera Rara Uy El nivel Está bueno Está bueno Un speedrun Francés Estaba tan feliz Con mis 40 vidas 35 La lava no sube Vamos a ver Pinchos enemigos Esto Esto no me gusta Mucho Oh Uff Cuidado Cuidado Tenía miedo Mucho miedo Cuidado Cuidado ¡Ya basta! Freezer Vamos Vamos Por fin En serio Ninguna vida En serio No te creo maldición frise ese zapato se pinchó mucho aquí hasta nunca baby dios santo mis vidas tucu 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 ya tenemos esto le pegamos cae la moneda pero no me sirve no me sirve me servía con eso un baby ok un gran salto aquí hola mi amigo ya es saltando es saltando mucho mejor dios cuidado zeta estaba viendo qué pasó ahí está ahí está hay zeta por dios por dios estaba complicando la vida aquí como vamos será eso y ahora parte nuevísima hay otra pelea vamos vamos he ganado wow estuvo interesante interesante a seguir ok señores siguiente mini vuelta niveles 59 y ok cuidado muy cuidado parte nuevísima pero ya es super dirigido, investiga, investigador wow el nivel se ve interesante, muy bueno, estoy muy poco acostumbrado a usar a la ardilla es que no llega, no me llega uy, por fin pasé ok ok no era tanto, no era tanto, Z no, investiguemos no era tan arriba ese salto, maldito ahhh, pígale, Zapatu pero por favor, que debo pegarle justo la derecha para llegar lo más allá posible no ven ahhh tampoco apreté la Z y no me saltó oh, su última vida maldita ardilla y justo en el nivel 58 a ver no... 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 noazos no, no... no... no, no... Y no te creo que haya llegado a la misma parte que la primera temporada Es increíble Wow, estaba ahí el final Estaba ahí el final Uff, a ver, a ver Uy, que no estaba acostumbrado a la ardilla Unos momentos después Ahora se me hace súper fácil esa parte Por no estar acostumbrado a la ardilla Me costó este nivel Si sabes usar bien a la ardilla, no es tan complicado Un gran genial, un gran genial Maldición ¿Por qué el destino es así conmigo? Si quieren ver la tercera temporada Sorprendanme con esos likes poderosísimos Para que llegue pronto De lo contrario voy a dejar pasar un tiempo Y luego ya retomaré el modo experto Depende de ustedes chicos Así que Zetallines Nos vemos en algún otro video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!